Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. En el país no se ha diagnosticado el ébola, así lo indicó la ministra de salud. En una entrevista concedida a una cadena radial, la ministra de la salud Nancy Pérez explicó que las 8 personas fallecidas que se registraron la semana pasada en Maracay, Estado de Aragua no tienen ninguna relación entre sí, por lo que descarta que se trate de una enfermedad extraña. Aclaró que colocar un diagnóstico como fiebre hemorrágica es totalmente erróneo. Fiebre hemorrágica significa que es ébola y en el país hasta el día de hoy no se ha diagnosticado que hay ébola. Que Dios nos cuide. Nancy Pérez adelantó que para este miércoles han sido convocados todos los epidemiólogos del país para sostener una reunión y establecer un plan de acción no solo contra el ébola, sino también ante cualquier enfermedad. Con respecto al virus del chikungunya, la ministra aclaró que este no mata a la persona porque el grado de mortalidad es muy bajo. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés.